Sentido de vida Vida es mirar por igual a los demás Y no crear prejuicios hasta juzgar Mirar por encima de los hombros A veces se convierte en un hábito O mirar el vestir que uno trae Precisamente eso, eso es prejuicioso Y pensar que nos diferenciamos de los animales Y pensar que a golpes hacemos andar al jumento Y cuando queremos el poder Pisamos y matamos Y una voz tímida de una hormiga comenta Me falta muy poco para que se destruyan Y muy pronto la felicidad reinará en este mundo Todo gira al ritmo, al ritmo de la voluntad Nos debe costar poco dar amistad Nos debe costar poco enseñar a querer Nos debe costar poco dar alegría para todos Y demostrarlos a nosotros mismos que el amor Que el amor verdadero si existe La vida es un objetivo Para que llegamos Y para llegar a ser felices Y con la ayuda de todos Con la voluntad interna Con la ayuda desinteresada La verdadera vida Tendrá concepto Vírgenes y señores entre flores Cuadros colgados como estrellas Velas que se apagan constantemente Murmullos y rezos son compañía Lloriqueos desenfrenados y sin destino Son costumbre diaria Creo que eterna Todos somos tallos, hojas y frutos